La Armada Argentina ha seleccionado a Leonardo A-109 como su futuro helicóptero ligero, para poder completar el sistema que componen los OPV de la clase Bouchard. Recordemos que actualmente para este fin, el Comando de Aviación Naval opera el último de sus Eurocopter AS-555SN Fennec. El Fennec tiene un tamaño reducido, que limita considerablemente la posibilidad de desplegar un equipo de visita registro y captura, así como realizar rescates o llevar armamento para apoyar a las lanchas de asalto o el personal una vez desplegados. Tras un estudio de lo que existe disponible en el mercado se determinó que las opciones eran muy pocas debido al reducido tamaño del hangar de los OPV. También se requería un helicóptero con un espacio de cabina adecuado y capacidad para llevar distintos equipos, desde un radar, grúa de rescate, posibilidad de emplear una torreta de sensores, faro de búsqueda, armamento de puerta y otros sistemas que se puedan sumar en el futuro. Por otro lado, se requería un helicóptero con tren de ruedas, para facilitar su operación y que, a la vez, se tenga garantía de un soporte postventa a lo largo de toda su vida útil, que debería ser no menor a 20 años. Luego de importantes análisis, se llegó a dos propuestas, una por parte de Airbus por aparatos AS-365N3 Daupin y otra desde la italiana Leonardo por el A-109. Sin embargo, la oferta de Airbus planteaba helicópteros de segunda mano recorridos a nuevo, ya que el Daupin no está más en producción. En cambio, el A-109 es un modelo que tiene muchas capacidades similares en cuanto a performances, equipamiento que puede recibir, volumen de cabina y confiabilidad. Con la ventaja de que son aeronaves nuevas y que su fabricante mantiene en producción y espera seguir fabricándose, por lo que se asegura el soporte durante toda la vida útil de la aeronave. Cuenta con un piloto automático de cuatro ejes, lo cual hace posibles operaciones de rescate nocturno y facilita mucho todas las operaciones donde la aeronave deba estar en vuelo estacionario. Además, para misiones de rescate, cuenta con una grúa de rescate que puede levantar 272 kilogramos. Esto permite operar con canasta y levantar hasta dos personas a la vez. También, puede hacer carga externa brindando una capacidad importante para tareas de apoyo y abastecimiento. Según los planes de la Armada, los A-109 vendrían equipados además con una torreta giroestabilizada de sensores, telémetro láser y cámaras que le permitirían tareas como identificar buques o detectar náufragos a gran distancia y en cualquier condición de luz, entre otras capacidades. Los aparatos además vendrían equipados con radar tanto con capacidad de navegación como de búsqueda, canasta de rescate, gancho de carga externa, reflector de alta intensidad y capacidad de portar diferentes tipos de armamento. El Comando de Aviación Naval, tras hacer un exhaustivo análisis, consideró así al Leonardo A-109 como el único modelo que cumplía sus requerimientos, al ser compacto, poderoso, versátil y con un excelente horizonte operacional, habiendo definido ya todas las cuestiones técnicas y de financiación la cual implica el primer pago dentro de dos años y con una financiación contra entrega a 10 años. La Armada Argentina espera poder avanzar en el corto plazo, y de igual manera que con el caso de los helicópteros UH-60 para el ejército por parte de Israel, actualmente el gobierno mantiene excelentes relaciones con el gobierno de Italia, lo que facilita aún más las negociaciones de financiamiento y disponibilidad rápida de las aeronaves. Déjanos tus comentarios.